a la espalda, que le gusta ser el acarreador del equipo, aunque hay una cindra en las manos del rookie, y tenemos también al Varus de Jackie Love. Y esto, JJ, se viene un poco intenso, no van a hacer el cambio entre el Rumble y el Renécto. Complicado el carrilero superior de Invictus Gaming, las cosas están complicándose para el campeón del mundo. Correrán mientras llega Dwayne B, Dwayne B con el depredador, igual, ¡ay, está llegando primera sangre, flecha penetrante! Llega el equilibrador de Cheyenne, problemas bajo la torre, se mueve bastante bien, pero la torre está haciendo un gran trabajo. Llega el tonel explosivo, Ning se lleva la vida de Kim Goon, pero responde Dwayne B llevándose a The Shai. Llega Tian también, Ning ya no tiene forma de escapar tan cómodamente. Correrá por su vida bajo la torre, mucho control, ahí está llegando la definitiva, pero no logra aturdirlo. Correrá Dwayne B, corre por su vida, llegará rookie, pero se logra escapar, corre demasiado rápido este Rumble, pero ahí está Baulan, llega Tian, lo van a matar, último golpe, y ese será el 3. Fon Plus Phoenix, con lo cual una jugada que Fon Plus Phoenix estaba proponiendo, termina siendo muy a favor de Invictus. Problemas para Crypt, tiene que utilizar el cronómetro, se está llegando también Tian, un excelente equilibrador, logran llevarse la vida de este Nautilus, pero está llegando Dwayne B, ya se queda sin la oportunidad de atacar, gran trabajo para llevarse la vida de Tian, está llegando The Shai, Dwayne B tiene que utilizar el destello. Entonces, simplemente manejando mucho mejor Invictus, el mapa en esta primera partida. Ahí está Ning, lo van a alcanzar, ahí llega la línea de dragado, demasiado control y daño, el asesinato será para el WX, correrá también. Uno tiene la visión dentro del río, entonces, simplemente están escondidos y terminan en equipar. Ay, tiene que utilizar su definitiva, se demora demasiado, pero se queda patinando, patinando. Por sorpresa, JJ, pero no había equilibrador de Dwayne B. Esto es mucho tiempo que terminan perdiéndolos, y que están perdiendo los jugadores Fon Plus Phoenix, ya viene de vuelta. Bueno, bueno. Y se moverán todos los jugadores de Invictus Gaming, quieren alcanzar a Dwayne B, que no tiene su equilibrador disponible. Ahí está Tian cerca, pero se mueve también Baolan, lo van a agarrar, JJ. Problemas y ahí está el asesinato, logran llevarse a Dwayne B, pero se mueve muy bien. Ahí estaría la torre, Tian se lleva el asesinato, Baolan quedarían problemas, bajo la torre enemiga, pero ahí está el control por parte de Kim Goon, la línea de dragado no lo va a darle a nadie. Llegará por el carril inferior al WX, pero bajo la torre, Jacky Love. Con la torre veremos si es que el WX alcanza a llevarse esa torreta interior. Problemas para Chris, corre por su vida, tiene que agarrar a alguien, pero llega también un excelente equilibrador, quedan todos ahí encima, JJ. Quedan trabajo también de Tian. Alcanzan a tres jugadores, triple asesinato, matan también a Baolan. El único que queda vivo es Jacky Love, pero qué juego, que va a aprovechar este momento para asegurarse la zona y evitar que se puedan mover cómodamente los jugadores de Invictus, pero aquí logran alcanzar, mal parado a Baolan. ¡Qué juego! ¡Qué mal parado estaba este jugador! Logan a aprovecharlo bastante bien los jugadores de Fon Plus Phoenix y se van a asegurar el dragón de las montañas. Alcanzarían otra vez otro equilibrador. Se queda Ning fuera de cuenta. Chris está bajo su torre, tendrá que utilizar su definitiva para poder escapar. Llega una teleportación, pero se mueve también Ning. Está muy mal parado Chris. Tendrá que utilizar el destello, pero llega Baolan también. Último golpe para Rooking. No, vuelve a la base Baolan. Lo están haciendo, es demasiado daño que tienen. Buena definitiva para evitar que se pueda mover cómodamente. Ning, lo van a matar. No pudo hacer absolutamente nada. Uy, responde contra Dwayne B. No tiene forma de atacar ahora, pero ahí está llegando Tian. Va corriendo por subidas. Mucho el daño que está haciendo también el WX a través del muro. Los alcanzan. Tienen que estar patinando otra vez en el equilibrador. Corre Jackie Love. Lo van a matar sin ningún inconveniente. El WX siendo el protagonista de esta última pelea. Doble asesinato. Se acabó este juego, JJ. Fon Plus Phoenix en 28 minutos. Va asegurándose la primera partida de esta semifinal. Gran trabajo por parte del campeón de la LPL que salió a llevarse esta partida. No comenzó como ellos esperaban. No comenzó de la mejor manera, pero aún así, aprovechando a un doing...